Nos place recibir en el programa de hoy a Domingo Contreras, candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la Alcaldía del Distrito Nacional. Ya ustedes saben que estamos invitando a los candidatos solamente a los del distrito porque el programa necesitaría como 28 años para entrevistar a todos los candidatos alcaldes en el país entero. Y hoy tenemos a Domingo Contreras del Partido de la Liberación Dominicana con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Buenos días y bienvenido. Bueno, gracias. Buenos días, Domingo. Gracias, Javier. Encantado. Quizás pudiéramos comenzar, bueno, después de agradecerte nueva vez tu presencia en este programa, comenzar por los lineamientos generales de tu programa de gobierno municipal. hay que señalar que uno de los avances que ha supuesto la ley, la nueva ley del régimen electoral es que obliga a los candidatos y a las candidatas alcaldes en todo el país, en todos los municipios del país, a presentar en un plazo establecido que ya venció sus programas de gobierno. Eso es un avance importante. El que presentaste, ¿qué lineamientos generales tiene? Bueno, tomamos cinco pilares que forman parte de la visión que el equipo trabajó con el momento que vive la ciudad de Santo Domingo. El primero de ellos es que nosotros sentimos que la ciudad de Santo Domingo ya consolidó un modelo vertical. Pasamos de ser una ciudad horizontal a una ciudad vertical, pero requiere construir una gobernanza para esa ciudad. tanto en términos normativos, que hay que hacer unos ajustes, tanto en términos medioambientales, pero también en términos del ejercicio de la autoridad. Ya Santo Domingo es una metrópoli y tiene como tal que generar las herramientas para construir una cultura ciudadana. Y es algo que nosotros aprendimos del maestro Antana Mocos, cuando es alcalde de Bogotá. Y yo creo que un paradigma, ya no solo en el mundo, demostró que se puede mejorar la calidad de la vida de la ciudad promoviendo una cultura ciudadana, que no es solo un tema de construcción, porque los alcaldes siempre iban a prometer. Es el alcalde histórico de Bogotá. Entonces, ¿qué nos enseñó Antana Mocos? Que hay que construir una autoridad, porque tiene que haber una norma, pero tiene que haber una fuerza para el cumplimiento de la norma y consecuencias, pero también reconocimiento a los actores, en el caso de la ciudad. Tiene que haber educación ciudadana. Antana decía, tiene que haber una pedagogía permanente. El alcalde y la ciudad no se pueden cansar de enseñar a la gente a la convivencia ciudadana. Al cumplimiento de la norma y al beneficio del cumplimiento de la norma. De hecho, mandó a hacer un estudio y demostró que las ciudades que cumplen su norma son 50% más competitivas que las ciudades que no lo hacen. Lo tercero, la participación. Tiene que haber, tiene que construirse una manera en que la gente participe, desde darle seguimiento al presupuesto hasta el cumplimiento de la norma, hasta los proyectos más importantes. Y a ello yo le agrego la tecnología. El mundo de hoy no ha legado la tecnología, un centro de inteligencia territorial que nos permite que un sistema de cámara, pero no solo un sistema de cámara, software que sirven ya hoy para guiar el tránsito. Muchas ciudades, incluyendo Bogotá, Guayaquil, Buenos Aires, que tienen en los semáforos, han retirado al policía del semáforo. Para que un software, todo el que se pasa en rojo, el software le tira una foto a la placa, se la manda a su correo y lo manda a la policía. Automáticamente, y va generando una acción, la sincronización de los semáforos. Aquí hay semáforos inteligentes. Claro. En el centro de la ciudad. Sí. Pero un amigo mío que me dio, como que se pasa, tú sabes. Dicen que, ¿cómo es posible que habiendo un semáforo inteligente venga un policía bruto y diga lo contrario que el semáforo? Es que jamás, no importa que pongan a quien pongan ahí, no va a tener la capacidad para discernir una cantidad de datos que solo lo va ajustando el semáforo porque tiene un software que te permite con un sensor ir captando cuál es el movimiento y con inteligencia artificial que es lo que tiene. Si en una calle se ha acumulado una cantidad de vehículos y tiene un rato que no se mueve, prende el verde para ese lado. Esa es la clave. Entonces, estos elementos nosotros queremos aprovecharlos porque la ciudad también, los vecinos en la búsqueda del buen vivir, aquí se han generado 20 o 25 comunidades que sirven de ejemplo del camino que el ayuntamiento tiene que hacer para ajustar su gobernanza a la realidad de los vecinos. Y uno lo puede ver en territorio, yo siempre digo, Doña Dolfina, viuda Botello en Colina del Seminario. Ellos se reunieron, los vecinos, eligieron una junta directiva, escogieron dos promotores educativas, contrataron una seguridad privada, generaron una norma, fueron casa por casa, las repite y hay que ver cómo cambió una comunidad. Donde la gente tenía en la casa 70, los letreros desaparecieron porque en la medida que se establecieron normas, la poda se saca solo los viernes. Si usted tiene un cachivache, el último viernes de cada mes. Entonces, esa norma, que también yo digo, el propio metro como sistema masivo de transporte, no ha demostrado que a escala dominicana se pueden cumplir las normas. Nadie entra comiendo, nadie tira basura, nadie entra con un musicón, no ve a la gente con su audífono, pero si entra una embarazada o una persona mayor, la gente cede el asiento y uno dice, wow, esto no lo vemos ni en el metro de París, ni en el de Madrid, ni en el Nueva York. Ahora, ¿qué hay en el metro que no hay en la superficie? Hay normas, la gente sabe que hay normas. Hay policías, hay policías. Ahora, en el metro hay un sistema de seguridad y de vigilancia que se vigila al que vigila para que cumpla, haga cumplir la norma y todos lo sabemos. Cuando el que está destinado a cumplir la norma la hace cumplir, el cambio se genera. Y eso, el metro de Santo Domingo yo creo que es un magnífico ejemplo para nosotros aplicar el concepto que hemos estado dando de promover esa cultura ciudadana. que es uno de nuestros primer pilar para poder promover el orden en la ciudad de Santo Domingo. Ahora, de todas maneras, Domingo, tú que has estudiado, porque eso creo que le consta a todo el mundo, que has estudiado la ciudad, el Distrito Nacional, los carros no caben. Estamos de acuerdo. Los carros no caben. No, estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú planteas? En materia de tránsito y movilidad, en la emergencia que vive la ciudad, hay una primera medida que está al alcance del alcalde. La primera. A pesar de que hicimos el Intran y creamos un consejo que unió las instituciones, en la capital, en términos operativos, seguimos teniendo un problema. Está la DGC, está el Intran y está el ayuntamiento. En términos normativos, el Intran es quien tiene el equipo técnico, que estudia las vías, etcétera. Yo quiero que en esta etapa de emergencia generemos una sola autoridad operativa, que generemos un director. Yo estoy dispuesto a que lo escojamos, firmemos un acuerdo. ¿Por qué? Porque ese director tiene que tener capacidad de una policía, tiene que tener la grúa, tiene que tener la señalética, porque en la organización del tránsito hay cambio de vías que hay que hacer, pero hay que hacer respetar que esos cambios de vías se realicen y se hagan los ajustes del lugar. Por ejemplo, hay materia de organización, transporte de carga. Una parte del transporte de carga se tiene que hacer en horario nocturno y otra parte tendrá que comenzar después de las nueve de la mañana, que es lo que han hecho muchas de las ciudades, porque hay empresas que no le da seis, ocho horas de diez de la noche a seis de la mañana, no le da para hacer su distribución. Tienen que tomar otra parte del día, pero en las horas de mayor flujo vehicular por otra actividad, tiene que haber un ajuste, porque exactamente las vías no son suficientes para eso. Hay temas, como ejemplo, parqueo y estacionamiento. Ahí hay que crear un fideicomiso, porque es una actividad que está destinada a generar un servicio por el que se recibe un flujo financiero que permite no solo producir infraestructura, porque aquí hay una subutilización, aquí hay solares baldío en zonas donde se requieren parqueos, que a la vez es solar, es un problema de higiene pública. Hay lugares, iglesias, instituciones públicas y privadas que tienen un uso horario de estacionamiento que tienen, que están disponibles y que se les pueden arrendar en un sistema. Los parqueadores tienen que ser bajo el control de esta empresa, público o privada. Ellos pueden trabajar, pero no pueden tener un cobro en efectivo, un acoso a los usuarios. No, y además, una amenaza velada. Velada. Porque lo que piensa el automovilista que va a parar un carro en una calle y viene un tipo a cobrarle, es, si no le doy, me lo va a rayar. Claro. Mira, hay otro tema en el transporte. Y quiero terminar con, y Ayuchi, cuando hablé ahorita de la creación de un centro de inteligencia territorial y vigilancia, es una herramienta ya que una metrópoli no puede abstraerse de tenerla. Y la Fuerza Armada acaba de construir uno modernísimo, eso anda entre un millón y medio de dólares y dos millones de dólares con la última tecnología que permite producir bi-data para nosotros saber todo el movimiento, toda la logística del movimiento del tránsito, aquí hay que promover transporte escolar, hay que, la ciudad tiene que tomar un grupo de medidas y además debe promover un tema de educación ciudadana que es un elemento que contribuye el paso peatonal. y finalmente Marcos Barina hizo un ranking de la zona de movilidad, usted mira a la persona aquí saliendo del metro y teniéndose que tirar a la calle, nosotros tenemos que hacer una priorización de las rutas más usadas por el peatón, que usted la mira no tienen sombra, no están bien iluminadas, no tienen las cámaras de seguridad, entonces el ayuntamiento, una parte de nuestros recursos se van a invertir en generar esas rutas peatonales que la ciudad requiere, si nosotros queremos promover transporte colectivo que es de alguna manera uno de los elementos importantes para impactar la mejoría de la movilidad en la ciudad, tenemos que darle al peatón las mejores condiciones que tiene que darse. Pero eso tiene una dificultad que es el tema que te quería tratar, aquí las rutas de transporte de guaguas son monopolios, todas las rutas son monopolios, la gente dirá no pero hay que se yo cuantos sindicatos, primero no son sindicatos son empresas, que se quieren hacer pasar como sindicatos, los, Juan Hubiere no es chofer, Antonio Marta no es chofer, Cambita no es chofer, ellos son dueños de las guaguas, ¿verdad? y resulta que cada ruta es un monopolio establecido a sangre, fuego y garrote con varias víctimas mortales que tenemos ya por la disputa de esa ruta. En la esquina como la Máximo Gómez con Independencia, usted ve, los policías de tránsito, yo lo dije ser, y ve al lado los tipos de la empresa que opera esa ruta con palos y combates que están vigilando su monopolio ahí y los policías junto con, incluso a menudo conversando unos y otros. Eso es una dificultad para el tránsito, esos monopolios. Dime, propuesta. Mira, Bogotá, y vuelvo a Bogotá, ¿cómo? Hice una negociación porque los sindicatos son iguales y la característica de eso desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo, por la característica terminan constituyéndose en elementos que generan una presión enorme en la sociedad y a las mismas autoridades. Y que las autoridades a menudo prefieren aliarse con los dueños del aguagu y no con los pasajeros que son el pueblo. No porque tienen una incidencia también en la política porque ellos saben cómo constituirse en agentes de presión. Están como los dueños de bancas de apuestas y los gaseros que toditos tienen muchísimos diputados. ¿qué solución se encontró? Se encontró una forma de, reconociéndole un derecho que ellos tienen, transformar su sistema de transporte. Pasaron en el que ellos integraron para proteger el flujo que tenían porque, por ejemplo, una ruta de esas que tiene 100 carritos, probablemente 8 autobuses pueden hacer la operación. Entonces, los choferes se turnaron porque los ingresos eran los mismos porque es una actividad que tiene cautivo la clientela. Van a pasar, usted mira ahí, por ejemplo, frente aquí, ahí al centro olímpico, la fila de la gente en puro tetero del sol para montarse seis pasajeros en un carrito. Si ahí viene un autobús de 80 pasajeros, de 36 pasajeros, es una operación y además la cantidad de vehículos ahora. Se reduce la cantidad. si hay 25 se montan todos. Pero ellos van a tener los mismos ingresos, los choferes se pueden turnar y los ingresos serán los mismos que lo podrán distribuir. Porque es la misma cantidad de pasajeros. Es la misma cantidad de pasajeros. Entonces, eso, si no le estamos quitando el derecho a tener el ingreso, pero estamos pidiendo modificar la forma de operar para reducir la cantidad de vehículos, yo creo que no debe haber una negativa. En principio, ya eso, muchas ciudades han encontrado esa solución. La ciudad de Santo Domingo ya tiene que moverse en esa dirección. Uno de los temas que ha generado mucho dolor de cabeza en la ciudad de Santo Domingo es el crecimiento desordenado de la ciudad, el caos. Se ha hablado en distintas oportunidades del plan de ordenamiento territorial, hay un proyecto de ley de esta naturaleza, recientemente el ayuntamiento puso a circular un documento con propuestas en este sentido que tiene contemplado el programa de gobierno que presenta en materia de ordenamiento territorial de la ciudad de Santo Domingo. Mira, veíamos en el día de ayer que el ayuntamiento entregaba el plan de ordenamiento y yo en eso pienso que hay que darle seguimiento a todas las herramientas institucionales que se generen. Ahora, en términos de este plan de ordenamiento hay dos elementos que yo considero que son fundamentales, acera, el crecimiento vertical de todas las ciudades que hemos visto que se han vuelto de racacielos, le han regalado a la ciudad la contraparte de lo que la ciudad gana cuando da estos usos de suelo en el que un promotor se gana millones es dejarle unas aceras y dejarle un sistema del verde, ya el desarrollo no se escribe en gris, el verde es fundamental. Nosotros, cada vez que le damos un permiso para demoler una casa y en el patio hay dos o tres árboles, esos árboles se cortan. ¿Dónde se reponen los servicios ambientales de esos árboles? Hemos perdido 80 mil árboles, esta ciudad tiene fiebre, esta ciudad ha aumentado en dos grados su temperatura en los últimos años. Nosotros estamos proponiendo la creación de un fondo verde donde el promotor pague esa compensación ambiental en el jardín botánico en ese fondo y ese fondo sea capaz de comprar un predio para sembrarlo de árboles pero también una acera que nos permita yo digo tres metros que es el parámetro que hemos medido donde puedan estar en medio metro el arbolado, los postes de luz, el mobiliario urbano, los zafacones, inclusive metro y medio donde la gente pueda caminar y si mañana es un área que se convierte en comercial que es lo que vemos en muchas ciudades ahí puede haber hasta una mesita pero nosotros no podemos seguir desarrollando una ciudad que tiene 30 centímetros de acera 95 centímetros de acera le voy a poner este ejemplo Gustavo Mejía Rical tiene 202 restaurantes de la Luperón a la Ortega y Gasset una mujer no se puede bajar en tacos en la avenida más lúdica y más rica de la ciudad de Santo Domingo entonces ¿por qué no se puede bajar? no sirve no hay acera no se puede caminar no hay fachada no pero lo de las aceras es más terrible todavía en esta ciudad la capital están obstruidas casi todas hay muchísimas cosas en el medio hay establecimientos comerciales que están sobre las aceras entonces eso la ciudad vamos a levantar un catástrofe es que hay que tiene que haber una norma cuando digo establecimientos comerciales chimichurri y cosas de esas no y también hay establecimientos comerciales hay talleres aquí hay talleres venta en la calle y cantidades que se usa para parqueos y restaurante que su parqueo es la acera entonces esos restaurantes ese fideicomiso de parqueo y estacionamiento le va a ofrecer un servicio que con su mismo valet parking lo tienen que recibir es que a nosotros como ciudad y cuando hablo de la competitividad de la ciudad hasta para esos mismos restaurantes conviene comenzar a generar una ciudad amigable al peatón por ejemplo cuantas personas en el mundo ya mayores con discapacidad son parte del turismo son personas que han acumulado unos ingresos que viajan por el mundo y que preguntan y yo puedo y voy a pagar para ir a una ciudad donde me voy a tener que tirar a la calle no buscan las ciudades más amigables a sus condiciones y Santo Domingo si no tiene esas condiciones pierde una cantidad de clientes importantes que pueden ser parte de una de las actividades que Santo Domingo está llamado a liderar que es el turismo turismo urbano oye turismo accesible para todas las edades para personas con discapacidad porque cuando una familia tiene una persona con discapacidad no es un solo que viaja viajan tres cuatro entonces el destino que está preparado para eso aprovecha esas oportunidades un problema sensible del distrito nacional las inundaciones aquí desde que caen unas harinitas se complica el tránsito más de lo que está sin lluvia pero ahí es donde se extrema la ciudad tiene pocas alcantarillas tiene poco drenaje pluvial muy poco la mayor parte de la ciudad no lo tiene mientras las construcciones la van impermeabilizando cada vez más y en lugar de haber muchos patios que absorban la lluvia esa agua va a correr por la calle pero resulta que la inversión para hacer ese drenaje es altísima y no se ve porque está bajo la tierra y ningún político pone cuarto donde no se ve ¿verdad? soluciones mira Uchi como lo ha manejado otras ciudades el susuelo ya es una realidad a eso agrega que la competencia del alcalde la cantidad de plástico sobre todo vasos que entonces tapan el poco drenaje que hay ahí voy con el plástico se acaba de dar recientemente un paso para mí de gigante en la sociedad dominicana logramos que 25 empresas que generan cerca de casi el 100% hayan creado una compañía que se llama Nubi que va para generar una industria local que haga que el envase para la industria alimenticia se procese a nivel local no será suficiente pero ya la materia prima local y le va a dar un valor a esa materia de hecho nos va a permitir que nosotros cuando iniciemos el ayuntamiento el 25 de abril vamos a iniciar con una red de centro de acopio para comprar el plástico porque ya tenemos a quien vendérselo si una junta de vecinos pone un centro un punto limpio un centro de acopio y acumula el plástico ahí va a venir un comprador que se lo va a llevar a Nubi que lo va a su vez procesar para irlo transformando yo creo que el ejemplo de lo que ha hecho Nubi es lo que tenemos que hacer en el subsuelo pero el subsuelo tiene 7 clientes tiene la CAS que tiene agua potable y agua sanitaria tiene el ayuntamiento que tiene agua pluvial tiene las telefónicas que tienen cableado de fibra óptica por debajo tiene la OPRE que tiene la línea del metro tiene tiene la tiene la eléctrica que en algunos lugares debe aprovechar para soterrarse entonces esto permite que se genere por ejemplo usted le pregunta a Claro y al TIS cuál es la inversión que ellos hacen cada año en mantenimiento y construcción de infraestructura yo sé hubo un año que su inversión andaba por encima de los 300 millones sin contar mantenimiento cuánto invierte el gobierno en su suelo aquí hay que hacer lo que han hecho otras ciudades ahora que me dice eso no sería una buena idea que el ayuntamiento construya líneas amplias de cableado para lo que existe y para lo que puede existir en el futuro y cobrar el ayuntamiento el uso de de Uchi y qué es lo que es Nueva York abajo y qué es lo que es París abajo y qué es lo que es Bogotá todas esas ciudades tienen una empresa entonces qué es lo que pasa alquila alquila su espacio por ejemplo aquí se ha dicho eso no se puede hacer porque es muy costoso no es que es una empresa que ofrece servicios eso es igual que al ser un almacén fiscal y la compañía van y alquilan un espacio eso es igual eso antes era cuando el país no había usado el metro ya la gente nos dimos cuenta que el su suelo es tan importante para operaciones de transporte manejo de agua manejo de data manejo de electricidad como lo es la superficie o el espacio aéreo llegó el momento que aquí nos sentemos como sociedad generamos una empresa una regla en los recursos de los fondos de inversiones en un fideicomiso que es una inversión transparente con seguimiento bancario de la superintendencia de valores nos permite consolidar de cara al futuro esa necesidad porque el tema del subsuelo el agua subterránea de esta ciudad el agua será el factor principal que va a determinar la sobrevivencia de todas las ciudades en el mundo Santo Domingo no se puede el lujo de estar contaminando sus aguas que deben ser una reserva estratégica para tiempos de sequía que hay muchísima agua en el subsuelo de la capital ¿verdad? es así y hay que cuidarla vamos a hacer una pausa regresamos en un momentito para continuar esta conversación con Domingo Contreras candidato del partido de la liberación dominicana alcalde del distrito nacional continuamos conversando con el candidato alcalde del distrito nacional por el PLD Domingo Contreras la basura el distrito nacional no tiene vertedero ¿verdad? y ni hay donde ponerlo así es duquesa es una cosa desfasada ya hoy día y aquí en este país desde que se habla de hacer un vertedero en un sitio tú el que vive ahí dice que no solución pienso que vamos a cambiar esa mentalidad Santiago de los Caballeros está dando el ejemplo ASUA en poco día vamos a inaugurar un destino final que es una industria que procesa todo lo que llega y lo recicla porque esa es la mentalidad en la medida en que vimos esta alianza de las empresas alrededor del plástico y valoricemos el plástico que no es como el 17% de la composición de la basura pero por el volumen que tiene te ocupa mucho espacio y que es muy importante este paso que vamos a dar pero cuando se genera un sistema para el manejo integral de la basura y pasar del cabo a la basura a la industria de los residuos sólidos se necesita que el sector privado y la industria entre que es lo que estamos viendo en el caso de Duquesa se acaba de dotar una decisión que fue el estudio más reciente de YICA y BID para el cierre técnico de Duquesa y la recomendación es hacer una inversión para que Duquesa se convierta en una industria inclusive con transformación los Duquesa tienen unos problemas ahí que huele muy mal no por la basura sino por la forma en que se han apropiado de ese terreno del estado pero ese terreno se va a cerrar porque ya eso llegó a su vida útil yo no sé para qué le va a servir a los dueños no lo pueden tocar en los próximos 30 años porque esa es una prohibición que tiene cualquier lugar que haya sido un destino final lo mejor que pueden hacer o es donarlo o venderlo a un precio para que eso sea un parque que es para lo único que va a servir una vez se haga el cierre técnico y entonces ¿dónde se puede poner un metro? hay varios lugares que se están mirando pero en la medida que se procesa la cantidad digamos el volumen la 4000 toneladas que tenemos hoy si le sacamos el plástico el cartón se termina convirtiendo en un 50% que es materia orgánica que también se tiende a comprimir por sí mismo y eso lo vamos a ver por ejemplo en el caso del distrito nosotros queremos complementar la acción ya con la red de centro de acopio para el plástico queremos hacer una abonera municipal en la perifera alrededor de la abonera toda la materia orgánica del mercado y los supermercados nosotros queremos recibirla en esa abonera este país tiene una demanda de compost y de abono orgánico insatisfecho que no se genera pero con la basura orgánica de la casa es muy difícil porque está ya muy contaminada con plástico con diferentes materiales pero nosotros lo vimos en Ecuador y Colombia como el ayuntamiento comenzó haciendo una abonera municipal y terminó convirtiéndose en una cooperativa que le comenzó a generar ingreso a la municipalidad por la demanda que tenían los sectores de jardinería y los sectores agrícolas pero el otro elemento es la educación iniciamos en la escuela generando los super cuadrones ambientales nosotros queremos que los estudiantes de nuestras escuelas que tienen una responsabilidad con el tema ambiental y que ellos están inclinados tengan dos tareas con el tema de la educación ambiental alrededor del manejo de la separación de la basura con el plástico y con el verde de la ciudad con la siembra de la ciudad que es importante otro elemento la ley del manejo integral de los residuos sólidos fue aprobado en la Cámara de Diputados necesitamos su aprobación en el Senado porque no es un tema solo del Distrito Nacional es un tema de la República Dominicana esta isla que vive del turismo que es frágil tiene que pasar a reducir aquí no deben haber más de 30 lugares de destinos finales y estamos en la responsabilidad de manejarlo como industria para compactar seleccionar el plástico aquí hace falta otra iniciativa empresarial que es con el vidrio no hay industria local del vidrio hay una parte del vidrio que se recoge que la cervecería Brugal otras empresas los rehusan otra parte de recoger y se exporta pero hay una cantidad de vidrio que sobra no funciona entonces aquí se hace falta que igual que como se tomó esta iniciativa para el plástico para nosotros poder hacer que los materiales tengan un valor y los centros de acopio lo puedan vender y en esa medida nosotros vamos a reducir la cantidad de material que va al destino final que es el propósito de la ley porque la ley genera unos incentivos pero también genera unos castigos a esta gente que tira basura en la calle a los propios alcaldes porque también hay alcaldes que saben que hay lugares donde se tiene que llevar el destino final y se permiten que un camión lo tire en una cañada para economizarse combustible y no lo que es peor ¿cuántos ríos tenemos en este país que son los vertederos que tienen diferentes ayuntamientos? entonces esa es una clave si nosotros queremos recuperar nuestros ríos parte también por dos actividades que son importantes regular el tema del manejo de los residuos y la descarga sanitaria por los sistemas cloacales que tienen que construirse poca gente sabe que es competencia de los ayuntamientos el tema de la seguridad ciudadana se ha quedado concentrado como función o responsabilidad en algunas instituciones del gobierno central la policía procuraduría general de la república pero se ve que sin una intervención importante de los ayuntamientos es difícil pues reducir estos niveles de delincuencia de violencia de inseguridad que vive el país en términos general y la ciudad de santo domingo de manera particular el distrito nacional ¿qué piensa hacer desde la alcaldía del distrito nacional la gestión que tú te propones encabezar como se proponen otros aquí? Mira en materia de seguridad nosotros tenemos dos líneas de acción hay una mesa de seguridad y género que se trabaja conjuntamente con el gobierno y que tiene un componente de seguridad policial de todo lo que tiene que ver pero también hay un componente social sumamente importante pero un primer nosotros queremos aprovechar el esfuerzo de dividir la ciudad en polígono porque por ejemplo centro histórico zona colonial con la iniciativa que tuvo con la arquitecta Maribel Villalona de turismo y crear juntar en una sola mesa las instituciones tanto del gobierno como de las juntas de vecinos Pulitur la policía municipal y la policía nacional ha comenzado a dar resultados y hay que extenderlo a la zona colonial pero ahorita el ejemplo que le colocaba de doña Adolfina o de Joel Rodríguez en Cristo Rey una comunidad cuatro portones 14 cámaras de seguridad en un lugar que la gente estaba totalmente inquieto generó una seguridad quitó el punto de droga que había en el lugar porque ya dejó de velado quitó la ruta que a cualquier hora de la madrugada y la gente ha ido tomando medidas porque la gente se ha visto obligado a buscar soluciones entonces aquí tenemos el ayuntamiento el más llamado a aprovechar las experiencias exitosas que se construyen en el territorio y fortalecerlo y por eso estamos planteando la creación de la figura del regente como una delegación de la autoridad del ayuntamiento en el territorio para articular los vecinos en los diferentes sectores y otro elemento que yo quiero que tiene que ver también con mi experiencia personal es el tema del trabajo con los jóvenes si uno se da cuenta la delincuencia es un fenómeno juvenil masculino en gran medida ustedes mirarán cualquier acontecimiento cuando miremos quienes mataron a esta joven banquera vamos a encontrar jóvenes que han acometido este hecho ahora que pasa vamos a Guachupita usted hace uno va a las cárceles o mira de donde proceden estos muchachos de que territorio que tipo de hogares tienen aquí había una estructura social de la que muchos de nosotros fuimos parte de clubes de entidades que trabajaban en las comunidades esas entidades perdieron su rol de liderazgo en la comunidad y en algunos lugares el dueño del punto de droga pasó a gobernar el control del talento de los jóvenes en el barrio nosotros queremos lanzar un proyecto que estamos llamando tu talento en nuestro capital para trabajar en cuatro áreas el deporte yo estaba por ejemplo en un club usted va estamos jugando baloncesto los muchachos usted mira la cancha debajo de la grada eso está lleno de plástico usted le dice déjame ir al baño eso está roto y sucio yo pregunto y quien es el instructor aquí quien guía a estos muchachos que lo primero que tenga que ser antes de tirar una bola de baloncesto esto tiene que estar limpio aquí tiene que haber tres o cuatro reglas entonces yo quiero que generemos una escuela de instructores de calidad que ayuda el deporte barrial en la capital en cultura tomando una experiencia nosotros acabamos de vivir una experiencia en programas especiales de la presidencia con los puntos culturales que le coloque puntos culturales porque yo decía tan fácil fundó un punto de droga debe ser fácil que los muchachos también se reúnan para tomar una iniciativa que sea reactiva para moverse en sentido contrario llegamos a fundar 70 puntos culturales alrededor del baile Got Talent en República Dominicana tomando el ejemplo de Larivel y Núcleo Extremo generamos un sistema de escuela de instructores se hace una interbarrial una competencia nacional y los mejores van a Las Vegas Nevada a representar a la República Dominicana es como el béisbol cada niño que va a jugar pelota piensa que él puede ser una super estrella en la grande liga pero en lo que eso ocurre que no le va a ocurrir a la mayoría gana disciplina gana pasión por algo que lo saca de la calle como me dijo un muchacho del baile cuando la música entró en mi cabeza la calle salió de mi cabeza porque esos muchachos la mayoría son hijos de madres solteras que no tienen la posibilidad de guiarlo porque muchas también son madres adolescentes que ella misma era un muchacho cuando le llegó su primer hijo a su vida el tercer aspecto formación técnica laboral con una concentración en el inglés inglés tecnología la industria de la gastronomía la industria de la belleza en sentido general porque son actividades que generan oportunidades que hoy tenemos en el mercado yo apuesto a que el ayuntamiento vuelva a liderar hacer esa fortaleza que tuvo en los tiempos del doctor Peña Gómez con la escuela laborales con una reorientación en este momento que una graduación de las escuelas laborales se realice en el pabellón del centro olímpico no tres personas y ahí tiene que haber un pacto con el sector empresarial comercial del territorio por ejemplo que no son solo los grandes empresarios Villa Consuelo tiene la suficiente riqueza para dar un aporte a esa tarea y el cuarto componente de liderazgo esos jóvenes que demuestren liderazgo vamos a formar una escuela de liderazgo por la paz y por la convivencia para que estos líderes nos ayuden también a impactar esa integración del talento de los jóvenes de nuestro barrio para hacer más segura la ciudad de Santo Domingo bueno muchas gracias a Domingo Contreras candidato del partido de la liberación dominicana a alcalde del distrito nacional estos programas que los comenzamos esta semana los dos invitados que han venido los dos candidatos que han venido han presentado ideas muy interesantes muy interesantes Domingo tiene mucho tiempo estudiando todos estos problemas y trabajando en estos temas y trabajando en eso exactamente desde el ayuntamiento y Dominicana Límpica satisface que los discursos estén basados en propuestas así que ya veremos los que van a venir después que traen pero los dos hoy domingo anteriormente Bartolomé Pujar han presentado ideas que realmente son interesantes y que bueno que el debate es de propuestas excelente muchas gracias debe ser así esta primada la debemos convertir en la primera esa es la tarea no solo exactamente muchas gracias amigos los esperamos mañana a las 6 para otro programa el día vamos a los pies